En este Día de las Madres, a todas las mamis, todo nuestro cariño y todo nuestro amor, y a las mamis que ya están en el cielo, también le tenemos que dedicar algo hermoso. Porque usted no tiene mamá. No, es que cuando yo nací, mi mamá se fue al cielo con papá Dios. Y yo me quedé solita con mi papá, pero después vino una señora muy buena que se llama María Antonieta de las Nieves y me dijo que me podía adoptar y desde entonces ella es mi mamá. Así que, aunque yo tengo muy poca madre, sí, porque mi mamá es muy chiquitita, sí, de veras. Pero usted tenía a su biscahuela, a doña Nieves, doña Nieves, Frías, viuda de Limón Aguado. Exactamente, nada más que se ahogó tanto que se fue para el hoyo. Ah, pues yo tengo algo para usted. No, para mi mamá María Antonieta. Sí, no, no, tengo algo para usted, permítame tantito. A ver, rápido, mira, ahí está mi biscahuela, biscahuela linda, linda, mi amor, lástima que también se me... Este es para usted. Qué lindo. Gracias por este regalo para mi mamá. Yo también te quiero mucho, mamá. Bueno, no, no, como si fueras mi papá. Papá. Gracias. Oye, ¿y los niños de Cantadillo y Mayunia no se prepararon nada? Ellos han preparado algo especial para las mamis que nos ven. Ah, qué bueno. Un popurrí. ¿Nos escuchamos? Sí. Bueno. ¿Qué alegría da decirte a ti? Las cosas que ha sentido el corazón. Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque estando juntos. No, 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 Mar, yo lo he dicho. No, 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 Mar, yo lo he dicho. No, 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 Mar, yo lo he dicho. Qué alegría da decir mamá, sintiendo en las palabras emoción. Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió. Mamá, hoy quiero decir te amo, te pienso a robar los años, ser eterna ladrona de ti. Tú me enseñaste a ver las flores en la primavera, entre tus brazos en ti el primer arrucho de amor. Tú me enseñaste a ver en la vida las cosas buenas, una sonrisa, una pegaria y una canción. Mamá, mamita, siempre joven, tan bonita, cuando suave me acaricia, siempre niña quiero ser. Mamá, mamita, siempre joven, tan bonita, das amor toda la vida y por ti aprendí a querer. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre color y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín. A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti, mi desventa, señora, señora, señora. Y para no hacer tanto alarte, esa mujer de quien abrió, es linda, mi amiga Gabriela, su nombre es mi madre. ¡Viva los papás! ¡Guau! ¡Felicia de las Madres! ¡Cantadísimo, Junior! ¡No hay palabras!